¿Cómo hablar sobre el clima en idioma polaco? Seguramente escuchaste muchas descripciones, pero mira, hay algo muy fácil y cómo puedes aprender el vocabulario, gracias a las familias de palabras. Mira, będzie padao deszcz, entonces, będzie deszczo, siga mi flecha. Będzie świeciło słońce, entonces, będzie, będzie, słonecznie. Będzie wiał wiatr, entonces, będzie wietrznie. Como ves, aquí tienes una estructura, no cierto, verbo, nombre, y aquí tienes nuestro verbo con agitivo, de la misma familia. Wiatr, wietrznie, słońce, słonecznie, deszcz, deszczowo. ¿Jaka jest dzisiaj pogoda? Quentamy.